Eso si es de cáncer, de cáncer Chapa rock como el 6, nací en el 99 No me tumba la cabeza pero con rap si se mueve Siempre sacaba 6 team, nunca perdí, yo nunca me fui Me quedé en los 90 escuchando Dr. V Raperos hablan de líneas y las líneas consumí Después del taquicardio en la mesa los partí Sólo con la tarjeta y me salieron como tri Esas barras son muy buenas, te provocan un buen trip Rimas que bien concuerdan y nunca las asumí Hace mil de tiempos que ese tiempo no perdí Averdi, que esto no es rap y te suena a free Su estilo es tan helado, los metí en el refri Mi estilo es taquetema como un shot de Bacardi Esa madre me da cruda, mejor pásame otro chic Se me seca la garganta y me provoca mala sed Rimas con calidad, pálida, te da for weed Es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Como la baseball, hoy se sale de control Pásame ese toque como el sexto método Los kilos que cargo bro Un estilo jovi, Brian, la canasta el sexto yo El primero en la calle, tú vienes en sexto bro Business en la calle, pues yo creo que no Saturando bocinas y micrófonos Cayendo en el club los raperos del block Se escuchan gritos como cantante de rock Se me olvida el tiempo porque no cargo con clock Hay humo en el hood, en el underground En la vieja es Kun, aquí se dice chido No se le dice Kun Pero hay cultura, perro pitbull no está hasta mi altura Letras subterráneas como mi sepultura Lengua bien suelta sin tener las ataduras Vatos bien manchados como latas de pintura Los homies me dicen cincho y no traigo en cintura Corriendo sin pánico Este el 99 y no hay rito satánico Hoy nos suena clásico Un fume y un beat para que suene galáctico Mágico, el humo aromático Es pura hierba buena lo que me pone simpático Melódico, daltonico, no quiero nostálgico El 6 está presente en este lunático Ok, es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Es que wey, ya no le pongas play Me pidieron una rima, yo les traje como 6 Vamo, 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 vamo ¿Qué?